El placer de verlo de año 20 y compartir con él gracias a un momento de conversación especialmente en la arquitectura, sino también es parte de la comunidad universitaria y parte de un colectivo de artistas que realmente tienen la mayoría de elevar en la panacea especialmente con su arte y con el gran dedo de este humanista y gran amigo para ello tenemos los ojos, gracias. ¿Quiere que hiciera una palabra? Para quienes hemos conocido a Jaime Manania a lo largo de los años desde que expuso sus primeras obras, universas colectivas de estudiante y algunos probablemente desde antes su estilo pictórico y el mundo que ese estilo representa no ha cambiado mucho se ha enriquecido quizá, se ha poblado de nuevos personajes pero en lo esencial es como si Jaime lo hubiera concebido completo desde el primer día Jaime Manania ha dado a luz un mundo fantástico inspirado sin duda a los pintores de las artistas flamencos como Jerónimo Tosh, el Bosco y Piedra y Puebel, el Viejo pero que en sus dedos se convierte en un mundo absolutamente transformado bajo los parámetros de la modernidad como ha señalado muy bien nuestro amigo Armando Chalón la ingeniería derivada preside a Jaime para representar los seres extraños que somos en el siglo XXI unos más que otros de sangre pero todos temidos por una luz que nos transforma en cosa muy distinta a la que soñaron los sabios humanistas así nos ve Jaime y así se ve él, sin duda alguna vez le desea notar que sus personajes eran unos solitarios van de uno en uno con sus telas muy en grupos con un lugar solo con un cual era en la que una dama me parece una solterona del vivo sostiene calmiosa en las manos no a otra persona sino a un muñeco el resto de sus personajes alberna con aves, con peces, con animales de caza o con frutas pero casi nunca con seres humanos o con sus representaciones Dios se trae entonces preocupado ¿cómo nos verá a nosotros? otro razonatorio de la obra de Jaime Manani es lo grotesco como en el Bosco se cura poco del parecido físico y de la representación interrealista tiende más bien a exagerar los brazos a caricaturizar y deformar a su hilo en interiores o en penumbras nunca a la luz del sol sus personajes fantásticos y hasta monstruosos reflegan los contrastes y los pasos marcados por el problematismo los dos tipos de trabajadores son unos que han aplicado en el caso varios años y trabaja corto son por lo menos digamos unos 174 de las primeras posiciones y hasta unos 5 años y después en las zonas pequeñas van a ver una serie de distracciones bueno en realidad no quisiera decir cuál es el mejor o peor No, porque son los mundos distintos, es decir, lo que parece simplemente es que la parte digital es una especie de ejercicio de una parte de la pintura y no la queda como simplemente un placer, ¿no? Pero lo interesante es que es un mundos que se puede probar muchísimo más, es un mundos. A parte de la parte social, la parte de las clases sonidos, sonidos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.